Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Territorio Android. A todos nosotros nos gusta hacer fotografías con nuestro teléfono y compartirla en las redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter y demás. Pues bien, en este caso os traigo una aplicación muy pero que muy interesante que acaba de aterrizar en Google Play y que está siendo toda una especie de locura porque la verdad es que es bastante original. Se trata de Prisma y os voy a explicar en qué consiste y qué nos ofrece a continuación. Bueno, pues comenzamos el análisis de esta aplicación llamada Prisma que, como os digo, acaba de aterrizar en Android y que básicamente nos ofrece la opción de añadir filtros bastante interesantes a nuestras fotografías. Veréis que es muy sencilla de utilizar y los resultados son realmente espectaculares. Lo primero que haremos cuando la descarguemos desde Google Play será abrirla y únicamente nos pedirá que añadamos una foto. Nos recuerda el formato a lo que nos ofrecía Instagram en el pasado, este formato cuadrado. No podremos variar ese aspecto de momento, pero bueno, entendemos que esta es una aplicación enfocada a compartir directamente las imágenes en redes sociales y a marcar un poco de personalidad. En este editor de imágenes, como os he dicho, tenemos un disparador para hacer una fotografía, tenemos algunos ajustes como el flash o cambiar a la cámara delantera y un acceso a los ajustes como después veremos. Pero si no queremos hacer la foto desde aquí, pues únicamente daremos clic en el icono de la galería y podremos añadir aquella que más nos guste. Una vez que la tengamos, la encuadraremos donde queramos, seleccionaremos la parte que queremos editar y pulsaremos en siguiente. Antes también podremos rotarla y demás, bueno, eso ya como queráis. Y aquí es donde viene lo interesante de esta aplicación. Y es que cuando ya estemos en el menú de edición, veremos un montón de filtros que podríamos añadir. Tenemos la verdad que un número bastante elevado, está bastante bien para tratarse de una primera versión. Suponemos que próximamente se añadirán más filtros, pero de momento los que tenemos son bastante guays y la verdad que le dan un resultado a las fotografías muy, pero que muy interesantes. La mayoría de ellos se basan en figuras geométricas que le dan a la fotografía un toque realmente diferencial. Otros emulan ser dibujos, pinturas y demás, y la verdad que nuestras fotografías quedarán muy bien. Únicamente tendremos que pulsar uno de estos efectos y se aplicará automáticamente. Lo que sí me ha sorprendido, y entiendo que a lo mejor es porque es una primera versión, es que el tiempo que tarda en aplicar el efecto es bastante, bastante elevado. Tengo un teléfono potente en este caso, estoy usando un HTC 10 para esta aplicación, lo cual no debería haber demasiados problemas, pero debo decir que el tiempo de carga de los filtros es bastante, bastante elevado como he dicho, y realmente a veces es desesperante. Así que os recomiendo que tengáis un poquito de paciencia. Yo espero que esto lo solucionen, pero bueno, se lo perdonaremos momentáneamente porque es una primera versión de la aplicación. En cada efecto que añadamos, pues podremos calibrar la intensidad únicamente, del 0 al 100%, como queramos, para que no sea tan intenso, o a lo mejor se carga la fotografía un poco, y bueno, lo pongamos a nuestro gusto. Y una vez que hayamos terminado la fotografía, que la tengamos a nuestro gusto y nos encante, pues podremos descargarla o compartirla directamente en las redes sociales. Así que como veis, el uso es muy sencillo y os aseguro que los resultados os van a encantar. Lo está utilizando mucha gente, se ha animado a descargarlo, y últimamente vemos Instagram inundado con fotografías con estos filtros. Así que como veis, una aplicación muy pero que muy interesante. Yo la tengo instalada, pienso usarla siempre, y la verdad que el resultado es fantástico. Y nada, si os ha gustado este vídeo sobre esta aplicación, sobre Prisma, podéis darle al like, como siempre, me ayudáis muchísimo. También de paso podéis suscribiros al canal si no lo estáis ya, y permanecer atentos porque van a seguir viniendo nuevos vídeos próximamente. Un saludo y hasta otra. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video